listo tu milenio ese es un milenio el que gane que? va a tener derecho a sus 7 comidas dobles con el extra de 2 tipos de nachos diferentes grandes y 2 tipos de papas aparte el día de hoy me encuentro en un lugar clásico de encenada un lugar de esos que no necesitan de presentación un lugar que ya tiene años y años de trayectoria en la ciudad me encuentro en Bevos Milenio en avenida Soto y esquina de calle 3 estoy bien seguro que la mayoría de ustedes ya han escuchado hablar del reto de Bevos Milenio y si no lo han escuchado hablar entonces el día de hoy vamos a hablar de él vamos a conocerlo para que ustedes sepan que existe recuerden que ya cambiaron de dirección no se si estén enterados pero todo eso lo van a saber en el video del día de hoy el reto el reto consiste en que tú vengas y te comas 4 milenios y 5 sodas o 5 supers y 4 sodas es un reto que empezó hace ya casi 19 años ese reto empezó con 2 milenios y llegó a estar hasta 12 milenios nos volvimos a reiniciar otra vez y empezamos en esta esquina que es la calle 3 de Soto en esta nueva esquina empezamos otra vez con 2 milenios y ahorita ya lo han roto alrededor de casi 14 personas si tú llegas a romper el reto te llevas 7 comidas dobles en un mes ya sea que las puedas fichar por cada semana te traíte 2 amigos a comer o tú venir a comer con cada persona y comas cualquiera de nuestros tipos de menos el milenio es hot dog que lleva los 3 tipos de vitamina P2 lleva frijol puerco, frijol crazy bean, frijol cubano, chorizo, queso amarillo y carne de cebrada más los ingredientes de la barra que tenemos un topping de 30 ingredientes pero de los cuales nosotros te pedimos nada más que le pongas mínimo 6 ingredientes de la barra que puede ser capsul, mostaza, mayonesa, pepinillo, lo que tú gustes poner yo no vengo a hacer el reto estaría siempre que te lo hicieran no 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 yo quiero ver como es el milenio quiero ver que es a lo que se enfrenta la gente y de ahí vamos a retar a la gente para que etiqueten a su comedor favorito a su tragón favorito para hacer una especie de competencia entre tragones y a ver quién logra hacer el reto no a ver quién lo logra terminar sino a ver quién lo termina primero ahorita les pongo por ahí las bases a ver estos panesones que este es el pan que lleva el milenio diferente está gigante es un pan que nos lo hacen diariamente es un pan sin conservadores algo diferente ahorita está en 4 el reto está en 4 milenios 4 panesotes de esos 4 y 5 sodas una hora para que te lo comas sin presión si sentamos a 4 o 5 el que gane que va a tener derecho a sus 7 comidas dobles con el extra de dos tipos de nachos diferentes grandes y dos tipos de papas ok entonces la idea es la siguiente etiqueta aquí a tu tragón favorito si tú eres un super tragón que creas que puede con el reto de 4 milenios y 5 sodas nomínate tú solo para que participes la idea es que sean 5 5 participantes van a competir los 5 el mismo día no va a ser a ver quién se termina el reto en una hora sino quién se lo termina primero el que se lo termine primero se lleva el premio de 7 comidas dobles que son hot dogs y aparte 2 papas a elegir y 2 nachos también o sea son 11 premios en total todos los que participen que no ganen los otros 4 se van a llevar lo que consumen en ese día gratis normalmente se lo cobra si no cumplen el reto y aparte se los van a regalar una cena para dos personas este viene siendo un milenio ese es el milenio lo vas a ver el milenio un gusto en conocerte milenio ya lo vas a conocer ahorita tu primera vez y va a conocer tu estomago desde una hora. con una hora y media empieza a ser sus primeros efectos vas a ver exactamente como queda Chorricito Chorricito de res con soya para que amarre Es neta que alguien se ha comido 11 de esos 12, llegó a comerse 12 Listo tu milenio Este viene siendo un bacon cheese La nueva novedad de Bebos Milenio Llega el momento de la verdad Yo no voy a hacer el reto, me voy a comer un Bebos Milenio nada más Bueno, voy a intentar comerme un Bebos Milenio Pero vean nada más No manches Ya me llené Ya sé Sabes que yo le pediría sin salchicha Una herramienta más que necesaria para comerse un Bebos Milenio Vean nada más Pues ya me comí gran parte del relleno Ya las dos salchichas me las comí aparte individualmente Vamos a ver cómo va la Pau Y ese lleno ¿Quién le manda a pedir uno grande? Voy a intentar darle una mordida a ver qué pasa Una sugerencia cuando vengan a comer a Bebos Milenio No traigan un bigote tan peculiar Hombre, cuando vengan pídense un agua de Jamaica Y de esta manera voy a concluir el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya mostrado un lugar Que les haya llamado la atención para venir a conocer Si ya lo conocían pues dénse una vuelta Están en nueva ubicación desde hace algunos meses Recuerden etiquetar a su dragón favorito Para seleccionarlo dentro de este torneo Que vamos a hacer de dragones en Senadenses Gracias por haber visto este video Si te gustó dale un like Compártelo Etiqueta a alguien Y nos vemos en un siguiente video Para recomendarte a dónde ir ¡Suscríbete al canal!